Del otro caso que está mencionando sucedió el día 14, como usted lo menciona, en el sector de Villa Flor, a esta persona se le encuentran unas heridas con arma cortopunzante, según lo que se ha podido indagar hasta el momento, son con temas relacionados a un posible hecho de hurto.